Bueno, efectivamente sí. La verdad que este año es un doble festejo para la universidad. Se están cumpliendo 100 años de la reforma universitaria, 1918, que fue un puntapié para los grandes cambios que ha venido observando la universidad estos últimos años. Pero al margen de eso, la universidad tecnológica está cumpliendo 70 años de su creación, que originariamente fue como universidad obrera y luego fue transformada en la Universidad Tecnológica Nacional. Así que estamos muy contentos y por supuesto trabajando mancomunadamente con la Fundación OSDE, ha sido para nosotros un apoyo fundamental en esto. Y bueno, se está concretando esta gala lírica con estas personalidades significativas del ambiente lírico, ¿no es cierto?, que están viniendo de Buenos Aires y que esperamos que va a tener una gran aceptación del público de Concordia. La demostración es que la verdad que las entradas se han agotado y estamos muy conformes por ello. Bueno, desde la Fundación OSDE participando y colaborando y asistiendo también en este tipo de eventos. Sí, como siempre Fundación OSDE promueve actividades en el campo de la cultura, de la salud y en esta ocasión agradecer al ingeniero Penco y a toda la universidad permitirnos acompañarlo. La verdad que es un regalo para la ciudad, consideramos que es un evento más que importante y bueno, va a ser un éxito mañana seguramente. Así que invitamos a todos. Y esto tiene un fin solidario también, ¿no?, un alimento no perecedero para la Fundación CONIN y también para el Padre Pérez. Claro, los eventos que organiza Fundación y también la universidad son siempre de entrada libre y gratuita y en este caso se solicitó un alimento no perecedero a voluntad para colaborar con los que más necesitan. Bueno, Sebastián, muy buenas noches. Bueno, bienvenido a la ciudad de Concordia y muchas expectativas se ha generado en la ciudad esta gala lírica de la cual van a ser protagonistas. Bueno, realmente estamos muy contentos de estar aquí. Sabemos que está teniendo una gran repercusión y esperemos que mañana esté lleno y la pasen bien. Contanos qué es lo que va a ver la gente. Bueno, un poco, un popurrí de varias cosas, desde la ópera hasta también vamos a pasar por canciones y canzonetas, inclusive cosas de comedia musical también. Eleonora, bueno, también participando y visitando la ciudad. Sí, por supuesto. Acá estamos, felices de estar acá en Concordia. Para mí, creo que para ellos también es la primera vez que venimos. Así que también nosotros tenemos una gran expectativa con la gente. Y bueno, vamos a brindarles todo nuestro arte y trataremos de hacerlo lo más llevadero para todos. Así que, Irina. Y llevando también la lírica desde el Teatro Colón hacia todo el resto de la República Argentina. Exactamente. Se abre a todo el mundo. La lírica se abre a todo el mundo y bueno, eso es lo que intentaremos mañana por la noche. Enrique, contanos, ¿hace cuánto tiempo que están recorriendo la Argentina con este espectáculo? Mirá, nosotros venimos haciendo muchos espectáculos y en esta oportunidad es una gala lírica que veníamos reeditando en varias ocasiones ya en distintos lugares, fuera del país incluso también. Y bueno, creo que la idea justamente de este espectáculo tiene que ver con acercar al público a determinadas cosas que muchas veces conocen indirectamente por propagandas, por música de mil espacios distintos que tal vez no relacionan en forma directa con la ópera ni con la lírica. Y piensan que para escuchar este tipo de música tienen que entender o saber algo. Y en realidad lo que se intenta es desacralizarla, acercarla a la gente, hacer que la gente se dé cuenta que esto es una cuestión de sensibilidades. Y entender que la ópera, como muchos otros géneros, han devenido en el tiempo en cosas que muchas veces se han terminado alejando por determinadas élites que han querido mantener determinado estatus quo. Pero la realidad es que es un género eminentemente popular. Esto era en el siglo XIX el equivalente al cine. La gente iba al teatro a ver cosas que le pasaba cotidianamente. Entonces tenemos desde obras que son thrillers, que son obras de suspenso, que son romances. O sea, hay todo. Como en cualquier otro espectáculo.